Hola chicos, hoy estamos aquí y me sorprende anunciar que estamos como una pareja Disney O sea, por favor, o sea, me está cantando el también una serenata Hola, por favor, ¿por qué? Estoy súper seguro de cantar una serenata, o sea Vale, yo pensaba que Liri era así un poco más rarita Pero resulta que es que son tal para cual ahora los dos encantan Me encantan, o sea, me encantan demasiado estos muchachos y plico al mismo Y bueno, hoy estoy vestida así un poco más kawaii, más relajada Pero me he preparado un atuendo elegante tanto para él como para ella Porque creo que hoy es el día estupendo Para montar una cena y que vengan nuestros padres Así que creo que hoy vamos a presentarnos tanto a los padres de Ismael como a los padres de Liri No conocemos a nadie todavía Y creo que los quiero presentar, quiero que se conozcan mi futuro... Bueno, mi novio, mi futuro, quién sabe, maldito, si él me lo pide, no lo sabemos Eh tú, amiga, prepara algo, mayordoma ¿Mayordoma? De todas formas es un domingo, seis de la mañana, es bastante temprano Se está riendo en plan malinga ¡Ay! ¡Qué cochina! ¡Ah! ¡Le estoy matando el pedo! ¡Lili, qué cochina es, se parte! ¡Oh, Dios! ¡Pillería nivel 6! Vale, mira cómo me miran, está igualmente enamorado Mírale qué guapo que es Vamos a hablar de quién es mejor violinista Soy yo, soy yo, yo toco mejor violín, ¿verdad que sí? Pero los dos podríamos cantar en duetos en el karaoke ¡Uy! No he quitado eso, solo tengo que quitar después Como veis, ya hemos quitado ya el tema de Navidad Que ya se acabó más o menos la Navidad De hecho, quedan un par de días, quedan reyes todavía Y a lo mejor lo tendría que haber quitado muy pronto Pero bueno, yo creo que ya aquí los sims sí Aquí los días pasan mucho más rápido Así que venga, para quitarnos los nervios de la cena que nos viene Vamos a hacer el ñiqui, ñiqui Ya no podemos parar ¡Oh! ¡Se escandaliza! ¿Qué pasa? Tía, es mi novio, tú eres mi mayordoma La futura cuidadora de mis hijos Así que no sé qué me estás contando Mira, la cámara he cambiado un poco también He puesto esta, que me molaba más antes más Ese torso, por favor Ese torso que me lleva este muchacho Lili creo que es bastante patosa O sea, no mejora Tenemos que ir al gimnasio para mejorar un poco nuestras habilidades físicas Porque creo que no hay forma humana Bueno, de momento no hay patadas por ahí Pero vamos, estaba pegando antes unas patadas ¡Ay, qué coqueta que estoy! Por la dulcesión de nada Bueno, bueno, bueno ¡Qué alegría, qué alboroto! ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Incendio extinguido? ¿Cuándo ha habido un incendio aquí? Mira, además ha sido en la casa, eh Que cuando ha habido un incendio aquí Yo me pierdo cosas mientras no estamos conectados O sea, pasan cosas aquí que no sepamos No sé qué pasa A la nada, ya está Ya estamos muy seguros de nosotros mismos Así que bueno Vamos a hacer mejor la comida, ¿vale? Entonces no va a ser cena Que si no tenemos que esperar mucho De vez de a esta muchacha ¿Qué? ¿Qué te voy a decir? Asignar tarea Le voy a decir Que prepara una comida familiar No, comida para fiesta ¿Vale? Prepárame una comida para fiesta Prepárame una comida para fiesta Que vienen mis padres Venga Ya hemos pagado O sea, esta mujer ya se va a poner a cocinar Le voy a decir a este muchacho A Ismael Que se prepare, ¿vale? Porque los padres de Lili Son un poco especiales Así que le había contado Un secreto a Ismael Antes Algo que no te había contado Mi queridísimo Ismael Mis padres son un poco extraños Cuando los veas venir Ya sabrás por qué Por favor, no te escondas En una bolsa de papel ¿Vale? Por cierto, Lili En Navidad Ha cogido unos cuantos kilos Como la menda La herenda Viva la Navidad ¿Por qué no, tío? Ya los perderemos ¿Qué hace aquella? Muchacha Basta, eh Relájate un poco Vamos a preparar la comida de Navidad Nos vamos a arreglar ya Eh Eh, dice que hay un circo de fama mundial En la ciudad Vamos a echar un ojo Venga, pues vamos Vale, hay un circo de fama mundial ¿En dónde? ¿Dónde hay un circo de fama mundial? ¿En qué? Es que luego siempre digo aceptar Y luego no sé Donde día en tres es ¿Dónde está el circo de fama mundial? ¿Veis? Ya no podemos hacer nada Pues venga Vamos a trasladarnos Vamos a ver ¿Dónde puede estar ese circo? A ver, el circo sería En el barrio de las artes ¿Dónde? Aquí no, en las artes Yo qué sé Vamos a ir para allá Y aquí no hay circo que valga Ah, digo Eh, Ismael ¿Qué haces en pijama, tío? Vale, aquí no hay circo que valga Aquí Kai me ha engañado Pero cosa mala Cosa mala me ha engañado ¿Y dónde le eches puede estar El circo de fama mundial? No tengo ni idea Cuando hacen esas cosas ¿Vosotros sabéis? ¿A dónde te tienes que ir? ¿O qué? No tengo ni idea, en serio Hola, cariñín Vámonos a casa Que tenemos que preparar la cena Para conocer a nuestros padres Bueno, ya hemos contado a Ismael El secreto Vale, pues venga He preparado ya la... Ay, que no ¿Qué ropa te estás poniendo, tío? ¿Qué ropa te estás poniendo? Esa no Espérate, espérate Voy a hacer que se ponga elegante Vale, ya estamos elegantes, ¿vale? Porque mis padres son muy ricos Y muy viejos Entonces, mira qué guapa Que va Lili, por favor En una cena ahí En una presentación De padre, madre Vale Tenemos aquí a mi padre Eh, que Le he llamado Casimiro Cross Eh, no se llaman así Mis padres, eh Esto no es mi vida Ya sabéis que esto Es la vida de Lili Aquí en la ciudad Mi padre no se llama Casimiro Pero este sí se llama Casimiro Y aquí está mi madre Mira, mi madre se llama Agapita Agapita Cross Eh, nos parecemos bastante, eh Madre Hola, madre ¿Cómo estás? Son bastante snobs, ¿vale? O sea, mis padres son bastante Asunto de millonetis Necesito una mesa más grande Espera Ahora sí, mejor Tenemos sitio para todos Así que vamos a llamar a comer a todos Llamar a comer, por favor Madres, padres Estamos presentándonos a la familia de todo el mundo Que vamos a ir Vale, eh, ya vamos a comer Entonces espero que todo el mundo se siente Eh, voy a decirle a nuestra mayordoma Que prepare más comida Así que vamos a ver Servicio mayordomo Asignar tarea Que nos prepare una comida para fiesta Tía, deja de estar ahí, por favor Vale, tenemos que hacer que los sims también bailen De todas formas también están comiendo pasta Porque ahí también está Lisa Nos falta mesa para Lisa Tía, que acaba de llagas Madre mía Bueno, ¿no se sientan o qué? Sí que se pueden sentar ahí Sí que pueden correr Vale, vale Ya decía yo Que digo ¿Por qué no colocar ahí las cosas? Vale, normalmente estamos aquí Hola papá ¿Cómo estás? Dar consejos sobre relaciones En plan Oye, como mamá ¿Cómo te llevas? Porque no es por nada Pero, ay, Dios mío Mi madre está en frente de Ismael Espero que se parte No la mires aquí Ay, me manda un beso Al otro lado de la mesa En plan Gracias por venir mamá Gracias por venir a todos Ay, que majos Todos de unión familiar Madre mía Hablar con entusiasmo de la pareja Tú eres ya de la familia Aunque estés saliendo con No invitar a los novios Como os habéis dado cuenta O sea, Kai no tenía que estar aquí En solo cena familiar Así que voy a decir a todo el mundo Que gracias por venir Ismael Tú también Gracias por venir También a mi padre A mi madre Hola señora Hola señor Gracias por venir a todos Me encanta Por favor Vale, tenemos que hacer que baile Tenemos que contar chistes Le voy a contar con Ismael Un chiste a mi madre Gracioso Vamos a hacer Contar un chiste de manos Nos falta una silla para este hombre ¿Este quién es? ¿Este quién es? De hecho, no sé qué familiar es de él Vamos a ver Vale, esta es Amiga vecina madre Vale, esta tía es la madre de Ismael Pero este tío Este tío que es Raj Es Ay, es el hermano de Ismael Lo veis de aquí Aquí arriba Bueno, espérate que no sé Si me subo Bueno, no se puede, ¿vale? Pero es el hermano de Ismael No se parece en nada Por favor Entonces, ¿esta qué es? No es su hermana Yo pensé que era su hermana ¿Qué es Lisa? Lisa, 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 Lisa Es su sobrina O sea, que es la hija de Raj Ah Pues se parece en un montón No sé, la hija de Ismael Esto es muy raro, ¿no? Vaya líos familiares que traen aquí No pasa nada Voy a hacer un grupo Voy a hacer un grupo Son todos bienvenidos Pero vamos a hacer un grupo Vamos a ver, acciones Voy a hacer un grupo Con todos los que están aquí, ¿vale? Vamos a hacer un grupo Lily, me faltan... ¿Quién más? ¿Quién me falta? Me falta mi padre, mi madre Vale, voy a hacer un grupo Más que nada Porque si ahora quiero ponernos A bailar a todos Hay que hacerlo así, ¿vale? Bailar en grupo Y ya está Venga, todos a bailar Contar chistes Solo hemos contado un chiste ¿Tengo que contar un chiste? Oh, madre mía Si no cabemos en la casa No cabemos en la casa Todos a bailar Papá, te voy a contar un chiste Te voy a contar un chiste Aquí a mi padre Papá Vale, tenemos uno de los chistes A ver que los sims Se pongan vaciones a la vez Preparar una ensalada de la huerta ¿En serio me lo estás diciendo? Ensalada de la huerta Voy a hacer que lo haga Ismael Que cocina bastante bien Preparar comida Ensalada, ensalada Venga, Ismael Confío en ti Ponte de la ensalada No es muy difícil La gente está dejando la comida, tío No la dejéis en el suelo Por lo menos tocarla ahí encima Vale, mi mayordoma No está haciendo absolutamente nada ¿Por qué? No tengo ni idea Pero venga, vamos a hacer que se pongan vacilones Esta barriga ¿Está embarazada o no está embarazada, Ismael? No tengo ni idea Ya lo veremos más adelante Es familia O sea, esto ya lo vamos a ver Vamos a decir Gracias por venir Le voy a decir algo vacilón Le vamos, le vamos, le vamos Le voy a... Le voy a tirar un pedo Se le voy a tirar un pedo a la cara En plan No, y delante mi madre no debería ¡Oh, tío, no! Lili Mi madre va a flipar Va a decir ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces, por favor? O sea, no me seas tontita Vale, sala de la huerta Ya casi está Tenemos que hacer un evento maravilloso Para que mi madre Esté encantadísima con nosotros El tema de que se pongan vacilones Siempre me cuesta bastante Están viendo una peli de terror Que mis padres están aquí Hablando que de Ismael Vamos a ver que Ismael se lleve bien con mis padres Hola, papá, hola, vaga Vamos a ver que se lleven bien Más que nada Eh... Yo qué sé, tío Eh... ¡Ojo, Ismael! Que, tío, que estamos aquí en la cena Eh... ¿Qué es eso? ¿La toalla? ¿Se ha metido con una falda, Ismael? ¿Qué pasa? ¿Y qué haces, tío? Cámbiate No me la líes, no me la líes, Ismael No me la líes No es el momento en que me la líes ¿Vale? Así que relájate Vete a hablar con mi madre En plan normal Conocer mejor Me estoy haciendo mucho pis Me estoy haciendo mucho pis con Ismael Vamos a usar Vamos a hablar con mi madre Yo debería hablar con los padres a lo mejor de él Bueno, con la madre Con la madre de mi novio Ahí se está Vamos a darle las gracias por venir Vamos a hacerle un poquito la pelotilla a mi suegra Bueno, y a su sobrina O sea, me ha quedado loca con lo de su sobrina, tío Mira, Ismael ha descubierto que mi madre agapita es muy snob Ya te lo he dicho Cariño, o sea, no te he mentido Y ya con esto yo creo que todo el mundo se va a empezar a ir Así que voy a ir a decir a Lili que se va a ir al baño a hacer pis Ah, no, no se va nadie Está todo muy a gusto en mi casa Ismael, por favor, encárgate tú Le voy a enseñar las fotos que tengo con su hija, señora Debería irme ya Gracias por... Vale, se van ya Se van ya todos Ya se van todos Espérate, le voy a enseñar a mi suegra las fotos que me ha hecho con su hija Con Lili y Borafo, amigos Mire, aquí estamos nosotros dos ¿Qué le parece? Estamos muy guapos, eh Fue nuestra primera navidad juntos Eh... Vale, se está riendo de ver la ropa mía ¿Seguro? Se está riendo de ver la ropa No Ahí se va Adiós, mamá Gracias por venir Espérate, voy a decirle que me abrace o algo Voy a abrazar a mi madre Y como digo, ya me voy a despedir de ella Le voy a preguntar qué opina Ismael Mamá, te quiero No le presenté a Kai O sea, que eso es buena señal Le voy a preguntar qué piensa de Ismael A ver Voy a poner otro sim por las nubes Lo voy a decir que Ismael es maravilloso Espérate, espérate, espérate A ver, aquí, aquí, Ismael Mamá, te lo prometo, Ismael es maravilloso Estoy muy feliz con él Voy súper pija O sea, ojo al dato que me ha reglado En consecuencia Mamá, Ismael es maravilloso Te lo digo yo Ay, qué bien Me encantaría conocerlo Escucha, que lo tienes enfrente ¿Qué es él? O sea, ¿qué es este? Creo que le he estado hablando de algo que le he dicho yo ¿No? He hablado con Ismael Y me ha parecido la más agradable Gracias, mamá Qué emocionante Mi madre le gusta a mi novio Eh, tío, Lili, basta Basta Voy a preguntarle a mi madre Qué piensa de Ismael Deja de cantar ese nata sobre Mi madre no se quiere en mi casa, eh Es la única que se ha quedado ¿Y mi padre? No sé dónde está mi padre ¿Qué te ha parecido Ismael, mamá? Le gusta Le gusta a mi novio Ay, es un tío muy majo Vale, vale Mírale Sí, es un poco rarito Pero nos queremos Vale, mamá Ojo a los taconazos que lleva Lili O sea, ojo a esos taconazos ahí Mortales Voy muy guapa A mí que no me lo digan Nada, vamos a despedirnos de mi madre Adiós, mamá Gracias por venir Me ha encantado verte Hasta luego, ¿sabes? No creo que se vaya No tiene fiesta de que se vaya a ir ¿Por qué no se va? Eh, no se va ¿Por qué no? Ah, vale Pedile que se vaya Me está apagando la tele, señora ¿Qué pasa con usted? Tío, tío Que no se va Que me he despedido ¿Habéis visto a Lili que se despedía? Venga, gracias por venir, señora Ha sido un placer Oh, sí Gracias, vale Pues nada, me voy Oh, Dios mío Sí, sí, es la hora Vale, debería irme ya Perfecto Bueno, de momento creo que los padres Bastante bien Lo que no sé Es que piensan Los padres de Bueno, la madre de Ismael De mí Eso sí que no lo sé Tu tía, mayordoma Que te ha costado mucho Hacer las cosas de la cena ¿Sabes? Voy a guardar todo esto en la nevera Espérate que Ismael Se va a dormir Y le va a manejar a él Y mejor que no Voy a guardar todo esto en la nevera Eh, guardar y guardar Aunque debería guardármelo a la tía Y le voy a decir a la mayordoma Que se ponga a limpiar ¿Sabes? Aunque como no se terminan los platos Dios que sea Un juego hasta que no se poche Y no los lava Mira, mira Ya se ha puesto ahí A limpiar Vale, vale Y ahora Vale, pues nada Ismael se ha ido a dormir Estaba súper cansado ¿Por qué, tío? ¿Por qué estás tan cansado? Creo que se ha ido a dormir La mayordoma Ya no sé por qué no duerme O sea, si esta es la cama De la mayordoma No sé, a lo mejor Que sea por la mesa Le voy a mover la mesa de aquí Son las cuatro de la mañana ¿Y quién llama a Ismael? Me han contado Que la misma hay fiestero Y los acantilados ¿Quieres que vayamos? Pues claro que no ¿Cómo vamos a llamar A la hora de fiestero Y los acantilados Tío, si estamos durmiendo La mayordoma Alfreda Que la llamo yo así Pero no se llama así Ya lo sabéis No duerme, tío He estado mirando a toda la noche O sea, estoy aquí en plan Esto el que está limpiando No sé si es porque No se acuesta hasta que esté Todo hecho Pero no duerme No, duerme O sea, no cierra los ojitos Ni un segundo No sé por qué No sé por qué Pero sí se baña Sí se está bañando Uy, que le vemos las dotillas No las miremos Vamos a mirar así de espaldas Se está bañando O sea, esto sí que es nuevo No sabía que tenía necesidades biológicas No sabía ni que se bañaba Ni que hacía pis Ni caca Ni nada de nada O sea, es la primera vez Que la voy a usar algo De mi casa Creo que también está con falda, tío O sea, ¿por qué? Se duchan con falda Mira, Ismael se ha despertado Que tiene más hambre que el perro Un ciego Se baña con falda Y con tetillas ¿Qué pasa? O sea, está el mismo modo Vayarse en falda Que me os pique Está cansadísima ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está así? Está cansada Pero ¿por qué no se va a dormir? Tío, a ver Asignar cama Hala Hija Y te voy a rociar la cama Con... Ay, no, solo antimosos A ver si es que es eso Que no consigue dormir Por eso Mientras duerme Ahora sí que duerme Durante el día Será muy buena la tía No, tío O sea, ahora que Si quiere ir haciendo tu servicio Se va a dormir Bueno, es la primera vez que la voy a dormir Positivo Positivo para esta mujer Así tenemos tiempo Para los dos, dos, cariño Ay De hecho, creo que debería ponerme Algo de pijama más bonito Para la próxima Me pondré un pijama así Más sexy Más lencería sexy Porque ya que este muchacho Va así con ese tórax Tan bonito Yo no voy a ir con un pijama Kawaii Voy a ir con un pijama sexy Sexy de futura mujer Que voy a ser de este hombre Lo sé, lo presiento Ay, qué enamorado que está Mira cómo, mira ahí La verdad es que La casa Se está quedando bastante Molona De hecho O sea, estoy haciendo como veis Alguna reforma Que si compro cosas Que si no sé qué Y creo que está quedando Bastante guay No sé, me gusta esta casa Lo que pasa es que También he pensado Que voy a necesitar Si tengo hijos Una casa más grande A no ser que ponga La mayordoma A cuidar De mis hijos En la misma habitación Que mis niños No lo sé Eh, tío Estoy limpiando yo Ten mayordoma para esto O sea, en serio Mira, estamos limpiando nosotros Porque aquella está durmiendo Y si se va a fregar la mano Porque el fregaplato ya está puesto Qué desastre Voy a hacer un café Voy a preparar el café Para que cuando se levante La mayordoma Tenga café O sea, no Qué leche Que se haga ella Que no, no Que no, que no O sea, ojo a los gráficos De este juego Es mejor que muchos juegos De los que hay ahora Siempre en plan 2D Mira, mira O sea, qué currada Pacho Voy a mirar esta partida Es un monstruo gigante Yo soy así chiquitito Dios, Dios Me va a matar Me quedan dos vidas Ánimo, Lili Ánimo, Lili Te puedes vencerle Venga, que puedo Que puedo Vaya, no, tranquilo La consola Estamos aquí a tope Nosotros con la consola Y la mayordoma Así O sea, tú te crees Que esto es normal Yo creo que no Esto no es una unidad Domestica normal Así que chicos Ya sabiendo que a mi madre Bueno, y a mi padre Tengo que preguntarle Pero tengo que preguntarle Si le gusta Sabiendo que a mis padres Les gusta Ismael Esto quiere decir Que va todo bien Tampoco No sé si yo lo hubiera gustado O no A la madre de Ismael Ya le preguntará a él No tenemos ni idea Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De ahí tú arriba Sea así Dejadme en los comentarios También Qué opináis Que os apetece Que hagamos como Pedida de mano Que estoy planeando Algunas cosas Algo especial que se os ocurra Ya sabéis Dejadme en los comentarios Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Si buenos Chao